Mimimimigala Sí, pero en realidad lo que tenemos cuando tenemos un pensamiento que no hemos articulado en palabras cuando cuando tenemos un pensamiento que no hemos articulado en palabras, en realidad no es un pensamiento, en realidad es como una awareness es como percepción percepción de una de un potencial que solo hasta que lo bajas en palabras se convierte como tuyo en idea Ahora, el tema ahí lo que me parece que puede ir ahí interesante es cómo se generan esas percepciones y sí se ha afirmado muchas veces que aprendemos el mundo a través del lenguaje entonces ahí es donde está más bien como voy a dos pensadores chidos para este tema no sé qué tanto los conozcan ustedes o qué tan controversiales, pero primero Jacques Lacan y luego Derrida y Derrida fue un crítico de Lacan, lo que es interesante porque los dos tienen teorías interesantes sobre el lenguaje o sea, primero Derrida decía no existe nada fuera del texto y es un pensamiento bien cabrón porque realmente lo que o sea, más allá de esta primera idea de que a ver dime qué existe fuera del texto ok y dices, no, no, a ver si hay algo fuera del texto ok, qué es lo que hay fuera del texto dime explícame qué hay fuera del texto y pues te das cuenta que no se puede nombrar nada fuera del texto porque pues necesitas el texto para nombrar cualquier cosa o sea, tú tienes que hacer un proceso representativo del mundo o sea, tú tienes que representar el mundo a través del lenguaje el lenguaje es un mecanismo representativo o sea, siempre se refiere a algo más ok entonces cuando Derrida dice que no existe nada fuera del texto es que él dice que nosotros estamos limitados por el texto para tener acceso al mundo y aquí lo interesante es que inclusive o sea, si tú estiras esa deconstrucción de no existe nada fuera del texto la lógica de Derrida te lleva a pensar que tampoco hay pensamiento fuera del texto que inclusive el pensamiento solo es comprensible razonable porque tiene estructura de texto o sea si no hubiera la capacidad racional de darle sentido al flujo de sensaciones fenomenológicas no hay conciencia ¿sabes? o sea, más bien es como que la conciencia es esa cosa que también se acerca a darle sentido al flujo de estímulos fenomenológicos para significarlos en el mundo y justo significarlos en el mundo es transformar estímulo en algo racional y ese algo racional es el texto o sea, texto el sentido amplio de la palabra ¿no? lenguaje ajá y ahora pienso un poco en los ejercicios de los dadaístas o los ejercicios de los surrealistas que intentaban trastocar la racionalidad de la significación y a través de la imitación del habla de los bebés o simplemente a partir de la emisión de sonidos absurdos intentaban abrir huecos dentro del texto de Derrida este naturalmente no podríamos abrir esos esos huecos en tanto que tendríamos que preguntarnos de nuevos y podemos ver más allá de lo que podemos ver más allá de nuestros ojos podemos entender más allá de lo que podemos entender y se vuelve una suerte de tautología ¿no? o sea ¿se puede entender lo que no se puede entender? pues no porque no se puede entender entonces ¿se puede hacer texto de lo que no es texto? pues no porque no es texto no sé qué opinan ustedes al respecto me gusta mucho eso de teñir de significado el estímulo justo esta idea que no hemos puesto en palabras una de esas si no es una idea ¿sabes? una de esas si no es algo que podamos exportar y mandar al cerebro de alguien a través del Neuralink igual y solamente es un estímulo que todavía no tiene significado hasta que lo hasta que lo bajamos en palabras pues es un estímulo ya significado ¿no? es que justo o sea y ahí yo creo que vale la pena la explicación de Lacan o sea Lacan hablaba de tres registros el registro real el simbólico y el imaginario entonces el registro imaginario es todo este pensamiento abstracto o sea es todo este flujo fenomenológico el registro simbólico es todo aquello lo cual nosotros le atribuimos la unidad verbal que es cadena de significado con significante y el real es aquello que no se puede simbolizar es lo que escapa la simbolización es lo que queda fuera de la simbolización es aquello lo cual no tenemos acceso pero lo real también es un es un bueno al chile hablar de lo real está muy cabrón al chile hablar de lo real está muy cabrón porque lo real sería como el conjunto y lo significable sería un subconjunto de lo real justo tenemos un tenemos un video una vez más cabrones justamente justo tenemos un video un video al respecto solo que el pedo el pedo que tengo con Lacan es que hace una distinción entre la realidad y lo real que es muy es muy confusa entonces en el video le llamamos el sueño a la realidad a esta mezcla del imaginario y lo simbólico a través de lo cual plural colectivo para apoyarte en alguien a través de lo cual nos explicamos el mundo con imágenes y simbolismo pero que justamente lo creamos para evadir lo real la experiencia sin significado si la neta he estudiado esa teoría le he leído esa teoría más de dos tres veces y en buen pedo todavía no me siento lo suficientemente seguro para explicarlo o sea me sigue evadiendo exactamente cómo funciona este mecanismo o sea y más bien yo creo que desde otros autores he podido entender un poquito mejor a qué se refiere pero justo me parece que a ver y es que a ver es esta justa decisión ¿existe tal cosa como el objeto al cual se refiere el significado? sí sí existe ¿tenemos acceso a él sin el aparato de acercamiento significante? no, no, no tenemos no sé ¿existe? pues o sea cabrón ya estás como parmenides tú Hobbit ese es el riesgo ese es el riesgo ese es el riesgo de entrarle a la idea de que fuera del texto no hay nada porque va porque va a llegar va a llegar acá a Fray Hobbit y te va a decir pero entonces el mundo es lenguaje es que señoras y señores en la ontología fundamental del universo todo es la función de onda la función de onda interpretada por nuestros sentidos de chango es la experiencia sensorial a la que después nosotros le damos significado a través del lenguaje justo por eso la semanticidad del lenguaje es como decir chingas a tu madre Isi es un solo sonido es un solo sonido chingas a tu madre Isi pero nosotros partimos ese sonido en sonidos discretos chingas a tu madre y luego Isi entonces son cinco sonidos distintos que interpretamos partimos la experiencia consciente que es un continuo sin barreras en ninguna parte a partir del contexto que nosotros le damos la partimos en cinco distintas piezas que interactúan entre sí para decir que esta persona está mandando a chingar a Isi por sus prácticas monopólicas y que no hacia allá va este tema nuevo del triple O de la ontología orientada a los objetos porque a fin de cuentas estoy empezando a leer sobre el tema de object oriented ontology la primera noción la del objeto es que la definición del objeto ya es un sesgo cognitivo porque justo también algo que viene de Derrida es esta noción de que crear escisiones dentro de lo real ya es un sesgo o sea ya es ya es lenguaje de hecho la definición de metafísica de Derrida es que es nuestra necesidad de darle sentido racional a lo real o sea toda la metafísica nada más es que el ser humano a huevo porque sí darle sentido al universo ¿sabes? entonces nosotros tratamos de racionalizarlo de una manera o de otra entonces categorizamos segmentamos agrupamos discriminamos comparamos jerarquizamos armonizamos contrastamos o sea hacemos todos estos procesos de categorización y la metafísica lo que hace es organizar el vamos a decir el flujo fenomenológico entonces inclusive la idea de object oriented ontology es que la ontología orientada a los objetos es que un objeto es un objeto de estudio pero tú partes de la sapiencia de que ese objeto de estudio ya es un sesgo cognitivo porque a ver justo decir es que existe una diferencia fundamental entre el sonido A y el sonido B sí porque tú dices papi es como que esa diferencia la inventaste tú o sea dijeras es que existe una diferencia fundamental entre blanco y negro sí porque tú lo ves como dos espectros dentro del espectro de color pero realmente son dos frecuencias de onda dentro de un flujo infinito de movimiento de partículas que pues tú percibiste y al tú percibirlas como dos movimientos distintos tú les diste sentido como blanco y al otro negro pero pues esa jerarquización también es una racionalización metafísica de la realidad entonces todo ese proceso de entender el mundo a través de la razón es crear objetos de estudio y lo más que podemos hacer es hacer ontología orientada a estos objetos de estudio ya sean ellos conceptuales o físicos sí pero siempre con una conciencia ¿no? de que son un producto individual y que el individuo es un producto cultural ese es el tema que tanta conciencia realmente tiene la gente de que es un sesgo o sea yo creo que mucha gente sí parte de que no 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 o sea yo sí sé que hay una diferencia entre mi aparato respiratorio y los árboles el árbol el árbol no es parte de mi aparato respiratorio pero si mañana se acaba el plankton te mueres wey y no sabes por qué porque según tú tu aparato respiratorio se acaba en tu nariz pero pues si el plankton forma de regreso el dióxido de carbón en oxígeno igual te mueres ahora qué pasa si llevamos la si partimos la red de Brahma hasta donde ya no quede más que polvo si le hacemos como la gente llama Majin Bu y desparagmentamos cada una de sus pequeñas células qué es lo que queda debajo qué es lo que queda una vez que analicemos el análisis del análisis y dividamos al átomo indivisible cada una de las distintas máculas que quedarían de ese análisis superior pasaría más o menos como Funes el cuento de Borges para Funes no era lo mismo el perro de las tres de la tarde que el perro de las tres con uno de la tarde porque ya había girado un poco hacia cierto lado ya sería el amigo en otro lado ese tipo de cuestiones Hegel sí diría que la nuez es un árbol en potencia sí sí sin duda y es verdad es como que de nuevo porque nosotros tenemos el ser cognitivo de decir que en este momento bajo mi percepción yo obligué a la materia a tomar una forma que fuera racional para mi interpretación metafísica entonces yo lo nombro no es pero pues es un árbol o sea ¿sabes? el problema que encuentro con llamarle sesgo cognitivo a los objetos que identificamos como dentro de la experiencia cotidiana es que se acerca demasiado como al eliminacionismo a una filosofía eliminacionista como el budismo ¿no? esta idea de que ajá en el fondo todo es shunieta es vacío y nada existe es como está muy bien pero de qué nos sirve ¿no? en su libro The Big Picture Sean Carroll con el que platicamos en este canal por cierto banda cáiganle ya tiene subtítulos habla acerca de algo que él le llama el naturalismo poético que es la idea de que ok solamente existe un mundo que es el mundo natural este mundo natural tiene patrones de comportamiento que nosotros identificamos a los que llamamos leyes naturales y las podemos ¿por qué lo llama natural? perdón es el mundo natural porque es el nombre que le dieron durante la revolución científica pero ¿y se distingue de algún otro tipo de mundo? ¿se subdivide? ah no es el único mundo pero tiene propiedades emergentes o sea en la ontología fundamental el mundo natural es la función de onda o sea es una realidad inexpresable se parece muchísimo a la teoría de Lacan solamente que Sean Carroll dice que no porque no ha leído a Lacan pero se parece muchísimo porque justamente la realidad es inexpresable decir que la ontología fundamental del universo es la función de onda es un absurdo porque la función de onda es una ecuación y la realidad claramente no es una ecuación pero es la mejor manera que tenemos de expresar qué es el mundo pero a partir de expresar ese mundo de ahí emergen las partículas elementales que le dan forma al modelo estándar del modelo estándar emerge la química de la cual emerge la biología y de ahí emergen nuestros sentidos y nosotros estamos hasta acá arriba como en el séptimo nivel de interpretación somos una propiedad emergente de la propiedad emergente de la propiedad emergente y de nosotros emerge el lenguaje con el que le damos significado a esta experiencia sensorial entonces más que sesgo cognitivo dice son propiedades emergentes pero eso no las hace menos reales simplemente hemos encontrado formas más útiles de hablar de la realidad para resolver problemas específicos si yo ahorita te pregunto oye que desayunaste y tú me mencionas así átomo por átomo la posición de cada uno de las partículas de tus chilaquiles pues no acabamos nunca te tardarías tres mil trillones de veces la idea del universo me parece solamente para unos platos de chilaquiles entonces justamente por eso necesitamos como crear metáforas metáforas de la realidad inexpresable para hablar de ella de manera rápida yo sé que es solamente una manifestación de la función de onda en forma de chilaquiles pero le voy a decir chilaquiles porque no tengo tiempo chilaquiles no Gracias por ver el video.